¡Música! Pues vamos con Reyes Maroto, silencio, señores, es que no paramos, o sea, hacemos un alto en el camino, pero aquí seguimos, venga, 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 como que nos faltará programa, ¿saben ustedes? Reyes Maroto, la nueva señalada en la coldosfera y en el caso Begoña Gómez. Reyes Maroto espera la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso Begoña Gómez tras la tercera ampliación de la querella de Ateoil, adelantada, recuerdan en exclusiva, por Moncloa.com el pasado mes de agosto. El mayor contrato de la trama fue adjudicado por el Ministerio de Industria precisamente durante la época de Mariano Rajoy para la contratación de los viajes de los ministerios, pero fue prorrogado únicamente para Globalía en 2022 con Reyes Maroto al frente del mismo, una posible irregularidad que ahora está encima de la mesa del juzgado de Instrucción 41 de Madrid. No era un contrato menor, ni muchísimo menos. Bueno, pues al final todos acaban pasando por esos negocios. Está claro que hay una orden de pasar contratos del Estado a través de toda esa camarilla y bueno, pues esta es la siguiente que vemos entrar en toda esa lista larga de sospechosos. Porque les recuerdo, señoras y señores, que Globalia se adjudicó 106 millones de euros con los lotes 2 y 3, pero con la prórroga obtuvo el doble, unos 215 millones, una adjudicación que había pasado completamente desapercibida, que manda un narices, ¿eh? Pasan desapercibidos 215 millones, tremendo, hasta mediados de agosto, tal y como informó este medio, Moncloa.com. No sé a cuántos maceratis se equivaldrá a eso. A cuántos lamborghinis, ¿no? Sí, unos cuantos maceratis. Ahora le toca a Reyes Maroto, lo he dicho bien. Es decir, como estamos en un gobierno que es mafioso, tiene prácticas mafiosas, que cuando ocurría lo que ocurría en España y había una situación de verdadera angustia y grave, pues en lugar de estar atendiendo a lo que debería atender un gobierno, estaba, pues eso, al trapicheo. Entonces, como es un sistema básicamente mafioso, de un partido mafioso, pues lógicamente si tú empiezas a tirar del hilo, en cuanto se ha olido dinero en algún lado, pues han tirado en plancha absolutamente todo. Cuando ves que el jefe, el capitán, se tira en plancha, el capitán es lo que llaman en la mafia a los que tienen un cierto ahumando, pues todos los soldados, que también es como se llama la mafia, van detrás. Y eso es lo que hay. Lo que pasa es que está prohibido que esto se investigue, está prohibido que haya quien se atreva a indagar, que haya que un juez se le ocurra citar a la mujer del presidente, que a alguien se le ocurra, pues de repente decir, oye, ¿y dónde están los 20 millones de mascarillas? ¿Qué pagamos a precio de oro? Porque resulta que aquí está la factura, pero no hay una sola mascarilla. ¿Me podéis explicar? Eso no se puede preguntar. No se puede preguntar. Un dato que he leído por ahí, ¿sabéis de qué compañía aérea son los aviones que vienen desde Canarias con los inmigrantes a Madrid? Sorpréndenos. Todos son de Aire Europa. Aire Europa, Globalia, Hidalgo, Begoña. A lo mejor también hay un pequeño negocio. Pero es la única compañía que nos queda. Es que no tenemos otra. No tenemos, porque Iberia la vendimos a British, Ruiz, y nos queda Europa. Y me imagino que a la hora de contratar, pues les vendrá bien, les vendrá bien seguramente. ¿Vueling no es de Iberia? Creo que sí. Pues Iberia no es Iberia. Ojo, no vaya a ser que la nueva idea del presidente del gobierno es que nos los traigamos en Blablacare. En Lamborghinis. En Lamborghinis. Para la acusación popular, siguiendo con el tema de Reyes Maroto, del caso Begoña Gómez, imputada, le recuerdo, por cometer presuntamente delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, junto a su amigo y empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyañe Góñi, quien se mantiene en el puesto pese a su situación judicial, el expediente 54 barra 17 concedido por el Ministerio de Industria es ahora una pieza fundamental para continuar con la investigación del caso. Y ahí está pues Reyes Maroto. Reyes Maroto es la que está todo el día dándole una zona de insidia sobre Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Es decir, está todo el rato... El azote de Ayuso, ¿eh? Sí, sí, está todo el rato obsesionada con el novio de Ayuso o la pareja de Ayuso y demás. Sí, parece que tienen a cada uno para marcar a otro, ¿no? Es como un marcaje futbolístico. Tú detrás de este, ¿no? Sí, sí, pero vamos a ver. De mujer a mujer, ¿no? Pero claro, fíjate, es decir, que te marque alguien que te pueda marcar... Mujer contra mujer. Claro, sí, pero que... Parafraseando a Mecano. Pues eso, pero que sea alguien que, hombre, que no huela a corrupción, ¿no? Bueno, vamos con una noticia que se la pasamos a Rafa Paz. Robles califica la instrucción del juez peinado contra Begoña Gómez de prospectiva y conceptualmente no aceptable. Lo voy a volver a repetir, ¿de acuerdo? Dice la ministra Robles que la instrucción del juez peinado contra la santa del presidente del gobierno es prospectiva y conceptualmente no aceptable. Rafa Paz, ¿me lo explicas? Pues precisamente eso es lo que yo me estaba preguntando. ¿Te alegras que te haga esta pregunta entonces? Sí, 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 pero a mí que me gusta mucho la semántica, me resulta curioso que de repente mencione esta palabra prospectiva dentro del campo de lo judicial. Es algo como que me he ido al diccionario. La frase en sí misma, la construcción de la frase tiene bemoles. Tiene tela, entonces yo me voy al diccionario porque uno piensa que sabe lo que significa una palabra, pero digo, vamos a ver, prospectivo que se refiere al futuro. Conjunto de análisis y estudios, esta es la segunda acepción, conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia. O sea, es que está diciendo como que el joven peinado predice el futuro. Es un oráculo o algo así. Es el brujo de la tribu. O sea, realmente, realmente, y yo... No sabía qué decía. Yo recomiendo al público que muchas veces cuando escuchas una palabra que te suena mal, no pienses, es que yo soy muy inculto. Es que a veces utilizan esas palabras para desviar la atención, porque realmente lo que ha dicho es que no tiene ningún... O sea, yo no me he enterado. Es un absurdo. O sea, o que está diciendo cosas que van a suceder o que sabe por dónde va a ir la investigación o simplemente que quiere desviar la atención. Yo creo que es que la señora hasta quiere estar en el candelabro, como decía la otra, porque utilizan el lenguaje de esta manera. Bueno, una vez analizada la parte semántica, que ha sido de enorme interés, vamos a ver entre ustedes y nosotros si nos enteramos de qué ha querido decir esta señora. Les voy a leer literalmente, ¿vale? Cuando leo que a una persona, por ser la esposa del presidente del gobierno, se le dice, Investíguese todo lo que ha hecho mientras su marido es presidente del gobierno, eso a mí como jurista me chirría, ha declarado la ministra. Ha puesto como ejemplo que la magistrada que lleva el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso rechazó el pasado martes diligencias del PSOE y más Madrid al considerar que no se podían hacer inspecciones prospectivas. Está tomando ese argumento, ahora lo entendemos, de otro auto y se lo ha traído. Os ha dicho, si vosotros, si con este hacéis esto, pues se lo trae. Yo creo que básicamente está intentando salirse por peteneras y asociar un caso con el otro. Cuando realmente, primero, ya todos sabemos que ese hombre no era novio de Ayuso, cuando supuestamente esos negocios sean o no fraudulentos. Y desde luego que Begoña sabemos fehacientemente que se ha beneficiado del cargo de su marido para hacer todos esos negocios. Lo que quieren es mezclar unas cosas con las otras. Esa ceremonia de la confusión. La ceremonia de la confusión. Hay que recordarle efectivamente a la señora Robles que Begoña y Pedro Sánchez ya dormían en el mismo colchón. Y que precisamente en septiembre de 2018 es cuando esta empresaria de altos vuelos comienza a hacer negocios. ¡Oh, qué casualidad! Precisamente dos meses más tarde de que su marido llegara a la presidencia del gobierno. En fin, vamos a dejar el asunto y vamos con Marichus Montero que a mí es mi debilidad. Resulta que ahora la individua defiende la profesionalidad del informe sobre el hermano de Sánchez. El mismo que les hemos contado aquí hasta la saciedad que los inspectores se han negado a firmar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha pronunciado por primera vez este miércoles sobre el reto del trato de la agencia tributaria al hermano de Pedro Sánchez. En el Pleno del Senado, en el que se ha visto obligado a dar cuenta del cupo catalán, Montero ha respondido al senador de Vox, Ángel Gordillo, que le había recriminado que asegure que el gobierno de Pedro Sánchez vela por la igualdad de todos los españoles. Y que lo haga cuando el informe que ha remitido la agencia tributaria a la juez de Badajoz, que investiga al hermano del presidente del gobierno, avala su pretendida residencia fiscal en Portugal siendo empleado de la Diputación de Badajoz. No hable de los funcionarios de la agencia tributaria para criticar cómo se hiciera su trabajo por instrucciones que reciben. Son profesionales como la copa de un pino que hacen un trabajo de la mejor manera, ha respondido Montero. Se trata del argumento del que suele tirar cuando se critican actuaciones de la agencia tributaria por políticas. Bueno, aquí nos encontramos con un problema que estamos viendo continuamente en los últimos meses, que es si los funcionarios dependen del gobierno o son independientes de ellos. A ver si va a ser como la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía? Claro, ese es el gran problema del Estado, tal y como lo concebimos. Si el gobierno le puede sacar o poner, cambiar de sitio, cambiar de residencia al funcionario, o bueno, vete todo a saber, ponerle alguna multa o alguna sanción, bueno, pues es difícil que puedan ser independientes. Aún así lo están intentando y ese informe que nos han negado a firmar, pues avala precisamente que hay gente con decencia y con dignidad que se niegan a cumplir órdenes que vienen de arriba. Pero un dato, sabíamos que no llevaba firma, pero es que ni siquiera lleva el membrete de la agencia tributaria. ¿Esto qué es? Bueno, pues se llama achicar balones. Oye, que de arriba nos han dicho que hay un informe que ya sabes, de esos que huelen mal. ¿A quién se lo mandamos? Pues mira, a ver, a Paco y a José Luis, que están últimamente de capa caída, que lo hagan ellos y Paco y José Luis lo hacen, pero no cumplen, digamos. Pasa, si me permiten, María José, en el mundo del periodismo pasa, lo sabes perfectamente, lo sabéis, que cuando hay un encargo de un artículo que el periodista lo hace porque le obliga al redactor jefe y no se siente identificado, no pone el nombre. Cada vez que vean una información que no lleva nombre es porque ha sido un encargo del redactor jefe y nadie se ha querido hacer... No lo quiere firmar. Hay que cumplirlo, pero... Claro, esto es igual. Sí, pero de todas formas, claro, esto tiene una miga porque la cuestión de fondo es la credibilidad de las instituciones. Es decir, en el fondo yo creo que todo el mundo ya empieza a desconfiar de que la agencia tributaria de verdad sea una entidad que funciona independientemente. Igual que la gente ya sabe que el Tribunal Constitucional no es independiente. Igual que sabe que el SEPI depende del gobierno y a través de él es la mano armada para meterse en todas las empresas. Es decir, esta es la gran tragedia de ahora mismo, ahora mismo, de España. Y esta cabra más, claro. Les recuerdo que el informe del que estamos hablando, que no tiene ni firma ni tiene membrete de la agencia tributaria, es un informe de más de 30 páginas que trata de exonerar al hermano del presidente del gobierno de irregularidades y también de delitos fiscales y realiza un análisis detallado e imaginativo sobre su residencia fiscal sin firmar y, insisto, sin membrete. Y golpe al hermano de Sánchez. El informe judicial dice que sí debía cumplir la jornada general de los trabajadores como todo hijo de vecino. Uno de los puntos claves del caso judicial del enchufe del hermano de Pedro Sánchez en un cargo inventado de la Diputación Socialista de Badajoz se basa en si efectivamente acudía a trabajar o no. Por el momento, la UCO ha pretendido localizar su despacho y se ha encontrado con extraños esquinazos hasta acabar localizando un despacho en una sede distinta de la propia de su ubicación y, por si fuera poco, el propio David Sánchez ha invocado un supuesto teletrabajo negado por la propia diputación. Como argumento para justificar es de suponer ausencias del sitio de trabajo. Pues bien, ahora un nuevo informe aparece. Un documento que ya está en manos de la juez Viedma, firmado por la directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación Provincial de Badajoz y que señala literalmente que, aunque el hermano del presidente goza de flexibilidad por haber sido colocado en su cargo de alta dirección, si le afecta la jornada de trabajo normal, siendo su jornada la general que la entidad tiene establecida para sus trabajadores, señala literalmente el informe en poder ya judicial. Me ha hecho gracia eso de si tenía que acudir a trabajar. O sea, es que es indignante. Estamos planteando las cosas que son ya absolutamente delirantes. Pero, insisto, llevamos meses y meses hablando del hermano de Pedro Sánchez y todavía nadie lo ha conseguido grabar. Es que es un fantasma. No está. ¿Dónde vive ese hombre? No camina por las calles como el resto de seres humanos. Eso no lograma. No existe. No sé si hasta el punto ya podemos pensar si existe o no, pero es que es muy raro que no le haya hecho una entrevista. Yo sé que me estoy repitiendo, que esto lo he dicho en otra ocasión, pero es que me fascina como una persona de la cual todo el mundo está hablando no aparezca nunca por la calle. Bueno, igual que su trabajo, es un trabajo fantasma. Exactamente, exactamente. Es que ya estamos llegando hasta a dudar de su existencia. Les voy a dar más datos a nuestros telespectadores y también a ustedes, señores. El estudio, este estudio da más detalles. Por ejemplo, que está adscrito al área de Cultura, Deportes y Juventud de esta institución provincial y que se trata, eso sí, de un puesto directivo profesional sujeto a especial dedicación, jornada flexible y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 horas semanales según la relación de puestos de trabajo de esta entidad. Es decir, que es cierto que goza de flexibilidad, pero también de especial dedicación y prolongación de jornada hasta un máximo de 40 horas semanales. Me estoy imaginando a José Mota haciendo de Iker Jiménez el hermano de Pedro Sánchez. ¿Existe o no existe? ¿Estamos ante un fantasma? Iker, Iker, cógelo por favor, que es buena idea. Empieza a ser ya cosa de lo paranormal, no, no, ya no, deja de ser algo político esto. No, a mí lo que es paranormal es, yo nunca había visto que la agencia tributaria hiciera el informe de alguien como para exonerarle, incluso para... No, yo creo que es más bien todo lo contrario, ¿verdad? Es un caso insólito, yo creo que eso sí que es un fenómeno paranormal, porque he visto gente muy honesta, que al final han ido por ellos, pero han sido, y hasta los tímenes han dado la razón. Y este es el único, al que van a buscar y no le encuentran nada. Todas las cartas que han ido a Hacienda, es que era un poco más o menos decir, es que vamos a por ti, que vamos a cortar la lluvia. Aunque solo sea por eso ya sospechoso, es que Hacienda va por alguien y dice que no tiene nada. Hacienda perdiendo el tiempo en hacer un informe, en decir, qué bella persona y qué gran contribuyente es este señor. No lo habíamos visto nunca. Malo, malo, ahí está pasando. Jamás lo habíamos visto, oigan. En fin, dejemos los chistes de la tira cómica de Sánchez y familia que ya ven que dan y para mucho y están pringados aquí de algunas cosas que no se pueden contar, que me ha contado a mí Javier, pero que no lo puedo contar. Vamos con otro asunto. García Ortiz arremete contra las acusaciones populares en pleno escándalo de Begoña Gómez y del hermano de Sánchez. El fiscal general del Estado ha arremetido contra las acusaciones populares en plenos escándalos. Se ha criticado la actuación de las acusaciones populares durante la apertura del año judicial, asegurando que aumentan el riesgo de investigaciones prospectivas, está de moda el término, y pervierten el esquema natural que sabrá este de perversión. Recordamos que el fiscal general está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le imputa por revelación de secretos por el caso de la novia, del novio, quiere decir que aquí la noticia pone de la novia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero este no se tiene ya que jubilar. ¿Cómo va esto? Lo mejor, si os dais cuenta, es decir, no quieren que haya pseudomedios y noticias falsas. No quieren que en las redes sociales, entre cualquiera, anónimamente, a poner su tweet o su mensaje en Instagram. No quieren que haya acusación popular, porque hay que regularlo, porque fíjate lo que ha pasado, que nos pillan, a los mafiosos les puedes pillar un particular. Si ya, como vemos, que a veces parece que esto es la omerta y que tienen la sensación a veces de que hasta el Partido Popular está en el ajo porque es lento de reflejos a más no poder, o incluso algo peor, pues resulta que ahora dice, bueno, a esto ya los tenemos controlados, pero ahora falta controlar al público. Y llega este señor, que este señor es un impresentable de tomo y lomo, y llega y tiene el coraje y la nariz de decir, no, es que la acusación popular habrá que restringirla, porque la gente se acostumbra a pedir cuentas. Es muy grave, porque es que se está metiendo con otra institución. O sea, la acusación popular es una institución del Estado también, no físicamente, pero está intentando menoscabar. Es que me sale un taco, pero ¿a él qué carajo le importa? ¿Qué le importa a un fiscal general lo que está haciendo otra acusación? Pues te lo vamos a contar ahora mismo, porque García Ortiz defiende que la Fiscalía debe dar información veraz. O sea, por favor, atentos a lo que estamos diciendo, ¿eh? O sea, el fiscal general del Estado dice que la Fiscalía debe dar información veraz frente a la calumnia, si no fuera porque es trágico, realmente sería cómico. Pero Asís Timmermans, necesitamos una explicación de todo esto. Buenas noches, Asís. Muy buenas noches a todos. Qué tremendo, ya nos estamos riendo porque consideramos que vivimos en una tira cómica. Y esto es brutal, ¿no? O sea, por favor. Sí, lo que pasa es que es un personaje patético, pero no deja de ser grave. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la acusación popular o por la obligación de Fiscalía de dar información veraz? Mira, coge el pollo por donde quieras. A ver, como estaba diciendo uno de tus compañeros, Rafa Palo, la acusación popular no solo es que sea, digamos, una institución en el sentido jurídico, sino que está recogida, está establecida por la propia Constitución. Entonces, se puede regular de una forma o de otra, pero la establece la propia Constitución. Es verdad que en algún tipo de procesos puede haber habido abusos de la acusación popular, pero es que, de hecho, el juez puede articular la propia acusación popular, por ejemplo, obligando a que tenga una dirección jurídica común o de otras maneras. Pero la acusación popular está establecida por la Constitución. Y, en segundo lugar, lo que ha dicho el fiscal, que lo que pervierte, que la acusación popular pervierte el orden natural del proceso. Lo que pervierte el orden natural del proceso y su naturaleza es que el fiscal general, perdón, que el fiscal se convierta, por órdenes del fiscal general, en un defensor de los investigados en vez de en un garante de la ley. Recordemos que el fiscal general no tiene como objeto defender al Estado, sino defender la ley. No es el abogado del Estado, es el que defiende la ley. Entonces, el fiscal está haciendo cosas tremendas y gravísimas. Una de ellas está defendiendo que no existe ningún tipo de delito. Esto puede ser aceptable, pero lo que no es aceptable y ningún abogado penalista ha visto nunca es que el fiscal se niegue a que se ejerza cualquier tipo de prueba. Es decir, el fiscal se está oponiendo a todas las pruebas que podrían determinar la falta o la presencia de indicios. Se está negando la propia existencia del proceso. Y eso sí que es irregular, eso sí que es tremendo. Eso pervierte la naturaleza. Entonces, en estas condiciones, preguntarse si la acusación popular está pervirtiendo el orden natural del proceso o no, la acusación popular en este caso está permitiendo la propia existencia del proceso, porque está ejerciendo la acusación. Y lo segundo es más divertido, o a mí me parece más divertido. Estoy contigo, Asís. Es muy cómico. Sí, bueno, muy divertido, lo siento. Pero quiero decir, el fiscal general, es que a mí es que me parece la gente que sonríe, esa sonrisa como forzada que le dibuja toda la cara, como si fuera el joker o algo así, con perdón. Pero el fiscal está diciendo que la obligación de la fiscalía es dar una información veraz en contra de no sé qué. De la calumnia. En contra de la calumnia. Bueno, vamos a ver. Repito, la fiscalía tiene que defender la ley. Pero lo que está haciendo el fiscal, de una forma muy poco sutil, es defenderse a sí mismo. Es decir, que él estaba en la obligación de coger, llamar a un fiscal por WhatsApp y sacarle de un campo de fútbol, llamar no sé qué y obligar a hacer un comunicado en contra de una persona concreta, porque esa persona era la pareja sentimental de un político importante en España, de la oposición. Eso es lo que hizo el fiscal general y está a punto de ser imputado, espero, por lo que yo creo que es un gravísimo delito. Y resulta que la apertura del curso judicial, el acto más importante que se celebra a lo largo del año en este ámbito, la aprovecha el fiscal general no para dar cuenta, sino para defenderse a sí mismo de la tropelía que acaba de cometer. Y a la tropelía que acaba de cometer le dice dar información veraz. No, mire, usted da información veraz en sus escritos. El fiscal da información veraz en los escritos que dirige al juez de instrucción o al juez en la vista, etcétera. Pero lo que usted ha hecho es probablemente un delito. Y delante del rey y delante de las instituciones no es el momento para defenderse a sí mismo con esa sonrisa de joker que me niego a seguir viendo. Me estoy pasando, me parece. No, no, estás en tu punto, Asís Timmermans. Y tanto que estás en tu punto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un brillante análisis para estas noticias que verdaderamente no dejan de sorprendernos. Esta no es nuestra España. Gracias, Asís. Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Gracias. Sí, excelente comentario el de Timmermans. A la luz de lo que ha dicho, se entienden mejor las declaraciones del fiscal general. La mejor defensa es un buen ataque y esta gente es tan retorcida que cuando sabe que, bueno, que la pueden incriminar, sale a dar lecciones de moral. Eso es lo que pretenden. Bueno, en el otro lado, la presidenta del Supremo le ha dado un recadito a Sánchez y su pandilla. Ojito, que hay que respetar a los jueces, hombre. Un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. Más claro el agua, vamos. Yo me estaba quedando con la cara que estaba poniendo García Ortiz mientras la otra estaba hablando. Estaba con los ojos así abiertos sin hacer... Con la sonrisa del Joker que decía Timmermans. Claro, imagínate. Está diciendo justamente lo contrario de lo que ellos están haciendo y tiene que poner la cara ahí. Claro, por eso lo hemos puesto así en el programa. Eso del Joker para... Para que se... Es que menuda generación. Se lo está diciendo. Claro, claro. Es la voz de la conciencia. Y entonces está petrificado ahí el amigo. Bueno, pues a ver si hacen caso. No puedo evitarlo. Me tengo que ir con la Jessie. Es que se ha convertido en un personaje, es casi mi personaje favo. ¿Quién es la Jessie? Pues la Jessica, la amiguita de Ábalos. ¿No recuerdan? Sí, esta mujer que obtuvo un cargo público durante un año y medio. La misma que ayer les contábamos que el gobierno no nos quiere decir cuánto cobraba por ocupar un cargo público. Bueno, pues la Jessie pedía Abalos, 3.500 euros por día en los viajes oficiales a los que le acompañaba. Me voy a callar porque lo tenemos todos en la cabeza. Pues yo voy a hablar. Como estamos en una televisión en donde se pueden decir cosas muy políticamente incorrectas, voy a decir algo que seguramente me colgarían si dijera en otra, pero... Sí, sí, pero como nos caiga una, la pagas tú, macho. No, no va por ahí la cosa. ¿Sabéis lo que estoy echando en falta ahora mismo en este momento con lo de la Jessica? Estoy echando de falta a la revista Interview. Seguro que apareció de portada. Este es el típico tema que mañana, dentro de dos semanas, ya la hacían el contrato y la sacaban en portada a la Jessica. Pero vamos... Ya están tardando. Es que, claro, hay una falta en el kiosco español desde que no está en Interview. Esa mujer hace dos décadas se hubiera convertido en una sex symbol. ¿Quién era Jessie? ¿O quién es la Jessie? Nadie ha conseguido encontrar a la Jessica todavía. Lo tremendo es que la meten, la enchufan a Capón, seguramente como el hermano del presidente que no iría a trabajar ni en falta que haría. Es que es exactamente lo mismo. En una empresa pública, en la meta en una empresa pública, entonces se pide, se pide que nos digan, bueno, ¿en calidad de qué? ¿Y cuánto cobra? Y dicen, no, eso no se puede decir. Pero bueno, ¿esto qué es? Será un secreto, será un secreto de Estado. ¿Me dejas que le haga una pregunta al resto? Te lo robo. Sé menos de derecho que tú, seguro, pero no podría ser que el caso de la Jessica, como la hayan enchufado y la hayan colocado en un puesto, pudiera servir de argumento al tema de Pedro Sánchez? Es decir, si han hecho esto con, bueno, esta perica, si me perdonáis, que se santa lo mismo. Es un argumento cruzado, es una estudiante, la Jessy, Jessica R.G, es la estudiante que solía acompañar a José Luis Ábalos en sus viajes oficiales durante los años 2018 y 2019. No solo la Jessy disfrutaba de un trabajo en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, sino que también habría recibido pagos del político valenciano, por cada día en que coincidía con él. ¿Y cómo le pagaban? ¿Cómo se llama esto? Déjenme pensar. ¿Cómo se llama acompañar a un tipo y que te suelte 1.500 pavos? Por día. Por día. En cuanto quede con ello se lo digo a ustedes. A ver, yo te hubiera dicho otra palabra. La pregunta es ¿y cómo podía pagarle 1.500 pavos por día? El Ábalos. Estamos utilizando el artículo exprofeso, o sea, deliberadamente. Hay que empezar a hablar como hablan en la mancha. El pájaro este, el pollo este, el ábalo, la Jessy. No hay que tener ningún respeto. Pero no es un gobierno serio. Si me permites, no quiero hacerme listo, pero esa palabra que tú estabas pensando, hay otra mejor. Porque en el mundo... Yo intentaba dar, porque a mí me suena... Tú estás pensando en una palabra muy española, pero hoy en día eso que tú estás pensando tiene un nombre en inglés que se llama Sugar Daddy y Sugar Baby, que es lo que antes yo estaba pensando en otra. Tiene razón. Su mantenida o su mantenida. A ver, Tenju, todo esto presuntamente. Sí. todo muy presunto. Pero esto va por páginas web y tal, y bueno, pues básicamente es un tipo adinerado que le paga... Yo creo que le tenía que pagar los estudios a una jovencita. Se puede justificar. Se puede justificar. Yo creo que le tenía que pagar... Ojo, un momentito, por favor. En este programa no tenemos ni idea si la Jessy, que yo estoy utilizando, ¿verdad? Este tono cómico, pero es que yo creo que le va al tema. No tenemos ni idea a qué se dedicaba. O sea, no sabemos si es Sugar Daddy o si es ingeniero de caminos y puentes. No tenemos ni idea. Solo sabemos que una persona que le pide 1.500 euros por acompañar a un señor me pregunto qué hacía durante un año y medio en un ministerio cobrando un sueldo que estamos pagando todos nosotros. O sea, quiero decir, cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Y no tenemos ni idea esta Jessy a qué se dedicaba. Que lo mismo es ingeniera de caminos y puentes. Y no me importa. Pero queremos saber qué hacía una individua que pide a un hombre 1.500 euros por día, por acompañarle a un viaje que hacía trabajando en una institución pública con el sueldo que estamos pagando ustedes y nosotros. Ya está. No tengo ni idea más allá de la broma que hagamos. Pero, ¿qué hace una individua que pide 1.500 euros a un señor por día por acompañarle a un viaje cobrando de una entidad pública cobrando del dinero que ustedes y nosotros pagamos con el sudor de nuestra frente? Esto ya es cabreante. Oigan. Aquí, y si me permite, si hay otro comentario, que es poner estas nuevas revelaciones sobre Avalos dentro del contexto de esta venganza de Avalos contra el PSOE. A ver, esa filtración yo me temo que la está haciendo el propio PSOE y bueno, es otro aviso a Avalos de que como se vaya de la lengua demasiado o como tradicional partido pues tiene todavía más argumentos para machacarlo. Pero vamos, yo creo que a Avalos bastante le importa a estas alturas del partido que le saquen lo de la Jessy a lo mejor es otro el que tendría que atarse los machos. Miren, según consta en diversos e-mails que Jessica envió a Avalos en julio de 2019 y a los que ha tenido acceso en exclusiva de Objetif la joven pedía una cantidad de 1.500 euros por cada día de acompañamiento durante sus viajes oficiales. Tanto los relativos a su actividad ministerial como los del partido dado que quiero recordarles a todos ustedes que era secretario de la organización del PSOE. En la ingente documentación obtenida por este periódico de Objetif se evidencia que la joven reclamaba importes hay una horquilla entre 1.000 y 1.500 por asistir junto a él a estos actos oficiales algo que empezó a producirse apenas cinco meses después de la llegada de Avalos al gobierno. En un primer documento enviado por Jessica al exministro aparece una relación de desplazamientos y abonos pendientes de pago. El primero de ellos tiene lugar en noviembre de 2018 y coincide con la información exclusiva adelantada por este periódico hace dos meses. El 22 y el 23 de noviembre de 2018 la joven estudiante viajó junto al exministro a Gerona y Barcelona tal y como aparece en el correo electrónico enviado por ella misma el 18 de julio del año siguiente siete meses después de iniciada su relación con una suerte de factura de liquidación de gastos. ¿Pero de qué relación estamos hablando? La estudiante de odontología en la Complutense ojo envió al exministro un correo con el título Disgesious un término médico que alude a un mal sabor persistente en la boca. Bueno, no sigas no sigas no sigas esto se pone pornográfico Bueno, sí a ver déjeme decir porque bajo este título sensación de malestar la Jessy reclamó una cantidad de 3.000 euros por las dos jornadas en las que acompañó al titular de Fomento en su primer viaje registrado Disgesious Disgesious perdón Bueno, en este punto concretamente me vas a permitir que no haga ningún comentario porque esto lo haría con mis amigos en el bar pero lo que me sugiere esa frase Soy una dama te ruego que me lo evites Voy a hacer una elipsis y que todo el mundo se imagine lo que estoy pensando pero la palabrita esa ya es bastante concluyente La verdad es que sí algo que es tu medio además que lo trae en exclusiva Sí, bueno ojalá fuera mío Bueno Pero bueno Pero cuando trabajamos para un medio Será por propiedad Pero cuando trabajamos para un medio pues dependemos Tenemos los colores Tenemos la morir Yo creo que Bueno pues esto es simplemente Esto es fuerte El chusco de un partido que es una mafia Igual que la mujer de Sánchez va por ahí montando un máster y montando lo que le da la gana El hermano tiene un trabajo al que no va Porque todo el mundo Pero lo pagamos nosotros Ojo Mientras que usted se las está viendo y se las está deseando y a lo mejor alguien que nos está viendo este invierno no puede poner la calefacción que sepa que estamos pagando a las churris de un individuo que digo yo que por qué no se lo paga a él que es lo que hacen los tíos como Dios manda cuando tiran de churris Bueno y bueno no solo es que es el caso de Dávalos es el caso de Machumoto de la novia japonesa La japonesa La novia del hermano de Sánchez Es así Sí Un señor al que le montan una orquesta en Bajos creo que es porque todo el mundo sabe que hay una gran tradición operística De toda la vida Entonces es todo es todo absolutamente una tomadura de pelo pero una tomadura de pelo que consiste básicamente en robar es decir esto en castizo se dice son unos chorizos ¿Vale? Son unos chorizos perfectamente retardados y no es ser amarillista ni exagerado ni como seudomedio ni nada decir lo que es evidente Ahora vamos a ver si los jueces consiguen desde el punto de vista de la verdad judicial constatarlo pero que nosotros sabemos que son unos chorizos yo creo que no hace falta más Yo estoy esperando el contraataque de Dávalos Yo estoy esperando que este hombre Se le da igual Ávalos No, no, no no le da igual él sabe que le están atacando pero ¿y si Ávalos empieza a filtrar información a un medio X? ¿A que no? Sobre cosas que sabe de alguno de los acólicos de Pedro Sánchez ¿A que no? No funciona en la mafia nunca funciona así y esto es la mafia es decir cuando una persona se queda sola se queda sola Ávalos está solo pero está solo absolutamente no solo porque el Partido Socialista le haya puesto una cruz está solo dentro de lo que es el sistema el sistema yo que conozco bastante a la mafia te digo que esa apreciación no es así cuando uno precisamente le está dejando solo él puede utilizar la información que tiene y la prueba está en todos los procesos mafiosos cuando uno empieza a cantar precisamente es cuando lo han dejado apartado es cuando llega y dice ah pues ahora me voy a vengar y voy a ir al juez a contarle todo lo que sé sobre toda esta gentuza o sea que sí tiene cartas en la manga perdona esto es igual que Ávalos comparado por ejemplo con Bárcenas es un pipiolo porque no tiene nada él no tiene prácticamente nada Bárcenas sí tenía era menos visible que este hombre pero tenía un poder real real y él sí bajo manos sí pudo sujetar los caballos hasta cierto punto eso como máximo pero Ávalos es un tipo que no es no tiene nada que ver por ejemplo con lo que tú dices del que va al juez y se convierte en testigo protegido y entonces monta un proceso no no porque Ávalos no se va a jugar la vida es decir estamos hablando de un pringao de un pringaete que se ha creído alguien yo creo que y al final sí 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 de un pringaete que se ha creído alguien un número dos del PSOE no es un pringao ese tipo sabe bastante de muchos asuntos un tipo un tipo que está perdóname número dos sí sí pero comparado una cosa es que no sea lo mismo que Bárcenas me he terminado y estoy de acuerdo y otra cosa que no sé para nada pero no simplemente déjame terminar simplemente te digo es un tipo que ahora mismo él está suplicando no está amenazando está suplicando porque sabe que los otros tienen mucho más sobre él porque es el aparato entero por eso le digo que eres un pipiro porque tú eres el secretario y te crees que eres alguien cuando un partido te expulsa o cuando una organización te expulsa y te expulsa de esta manera de un día para otro es que estas señoras lo echaron de un día para otro no hubo discusión ninguna un día era el secretario y el siguiente no era nadie no era nadie cuando esto ocurre en la política española estás muerto se llama chivo expiratorio él pues se va a comer pues uno de los pequeños marrones de los que hay en el PSOE pues para que digamos que los socialistas sientan que ha habido una limpieza vamos a hacer un alto en el camino nos vamos al trayecto al último tramo del programa de hoy que lo vamos a hacer como siempre con Venezuela en el corazón de Distrito Televisión con toda la información también con el caso Pegasus que al parecer esto puede pintar bien para nosotros y mal para el presidente del gobierno pero aunque no podemos comentar la noticia miren quédense con esta noticia y ya el de Cataluña compra un sistema de espionaje para la unidad de los Mossos que persiguió a los constitucionalistas por favor denle una vuelta si pueden mensaje para aquellas personas que sufren de una patología muy incapacitante hablo de la artrosis de manos existen muchos tratamientos para la artrosis de manos pues pienso en los analgésicos en los antiinflamatorios en los condroprotectores en la terapia física también en el calor con baños de parafina o en la fisioterapia pero ahora ha surgido otro muy eficaz pero infinitamente más cómodo les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech fíjense que en sesiones solo de 20 minutos dan masaje vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional estos beneficios están demostrados todos en un estudio clínico multicéntrico es muy fácil ustedes se ponen los guantes aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o bueno puede realizar una actividad hombre que sea ligera claro se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar muchísimo su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y como decía ayer en este programa su máximo responsable Adolfo Albistur que ustedes compran los guantes y consideran que lo que les estamos diciendo no se ajusta a la verdad ningún problema les devuelven el dinero volvemos enseguida PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas o a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen más��amos Líneas Aéreas